Muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el día de hoy gente y estamos de vuelta trayéndoles nuevas noticias sobre la próxima temporada número 6 o más que nada la actual temporada número 6 porque si no se han dado cuenta la actualización ya estuvo disponible desde el día de ayer así que vayan y actualicen directamente el juego directamente al momento de entrar así que chicos vamos a comenzar con este video recordándoles más que nada que estaré subiendo todo tipo de filtraciones y de noticias en el canal de telegram que les estaré dejando aquí en la descripción del video además de eso chicos recuerden que les estaré dejando también la tienda de Koken Shop donde podrán comprar algunos cut points a gran descuento además de eso monedas de otros juegos como Farlight 84 o también Warzone Mobile pero bueno dejando todo esto a un lado vamos a comenzar directamente más que nada hablando sobre las ejecuciones que por el momento ya están disponibles dentro del juego en lo cual les estaré mostrando en pantalla lo que sería la ejecución por defecto que yo creo que tendríamos todos aquí la estarán viendo en pantalla esa vendría siendo la ejecución que todos tendríamos por defecto donde el jugador toca el hombro del enemigo y pues al momento en el que él voltea pues le estará golpeando con la mano en la parte del hombro ahora bien chicos también las ejecuciones están disponibles para el Battle Royale así que chicos grandes noticias para esto porque también cada personaje mítico tendrá sus diferentes ejecuciones también estarán llegando diferentes tipos de ejecuciones pero bueno por el momento esperamos a que estén disponibles algunas de manera gratuita ahora bien chicos vamos a pasar a lo siguiente y es que como ya saben el personaje de templario mítico ya se ha estado revelando últimamente aquí lo estarán viendo en pantalla el primer video que vendría siendo la animación al momento de conseguirlo y pues este vendría siendo su diseño ya por fin lo tenemos más que nada y pues este es un pequeño video o un pequeño corto al momento de que lo acabamos de obtener y pues desbloqueamos diferentes cosas de este templario mítico para poder mejorarlo para poder hacerle diferentes mejoras y bueno pues aquí están viendo este trailer que obtendremos al recibir el templario mítico pues vaya a mi parecer se me hace bastante bastante hermoso el personaje y bueno más que nada el diseño es muy temible y como ya saben este tipo de personajes pues dependiendo el nivel en el que estén irá aumentando más su diseño o modificándose más terrorífico el diseño del templario mítico ahora bien chicos no solamente eso aquí les estaré mostrando en pantalla los diferentes colores para tipos normales y mejorados del templario mítico aquí lo podemos ver en pantalla chicos lo que serían los colores del templario mítico podemos ver que en la imagen del lado izquierdo o en la primera imagen que les voy a estar mostrando es el templario pero en su nivel bajo pero con distintos colores ahora vamos a pasar a la siguiente imagen y como podrán ver viene siendo igual el templario pero a su nivel máximo y con distintos colores vaya que les resaltan más los colores estando a su nivel máximo mientras que en el nivel más bajo pues no resaltan tanto los colores pero bueno chicos yo sé que muchos lo van a conseguir pero muy pocos lograrán aumentarlo a su nivel máximo ahora veamos una imagen o un pequeño vídeo del templario mítico desde el lobby aquí lo estaremos viendo y pues bueno pues este sería su diseño finalmente aquí podemos ver el modelo totalmente en 3D de este templario mítico y podemos ver que en la parte de atrás pues carga su espada y pues bueno chicos más que nada a mí se me hace muy bonito el personaje incluso la capa que cuelga podrán verlo que es como tipo de humo y pues aquí también lo estaremos viendo directamente desde el lobby al momento de iniciar dentro del juego pues bueno chicos vamos a pasar ahora a lo siguiente ya estarán viendo en pantalla lo que vendrían siendo las ruletas de toda esta temporada número 6 vamos a comenzar más que nada por la primer ruleta en la cual podremos ver la PP19 visón con la skin de Edith Defiance con esta PP19 visón se vendrá el maravilloso templario mítico y pues probablemente lo estaremos obteniendo el día jueves en el caso de México mientras que probablemente en otros países pueda variar el horario como en España al parecer creo que llega a las 2 de la madrugada pero bueno pues esta sería la primer ruleta de esta temporada vamos a pasar a la siguiente y vendría siendo esta que tenemos aquí en pantalla del personaje llamado Fiona George este personaje también incluirá en su ruleta una Grauk 5.56 ahora chicos vamos a pasar a la siguiente y tenemos lo que sería el personaje de Crash Steel con su arma llamada Kilo 141 Legion Spear aquí lo podemos ver el diseño de estos personajes junto con sus armas que llegarán vamos a pasar a la siguiente y vendríamos teniendo lo que sería al personaje de Artery Lady con la XPR50 Broken aquí podemos ver lo que incluirá esta ruleta traje aéreo y bueno distintas cositas que podremos desbloquear al momento de comprarla vamos a pasar a lo que sería la última ruleta y tendríamos lo que sería al parecer este personaje llamado Salah que incluirá una Mach 10 es algo extraño porque esta Mach 10 aparece como arma mítica en su color no sé por qué aparezca así y podrán ver también que aparece en distintos diseños y un modelo bastante extraño en esta ruleta no sé si esta ruleta chicos llegue de otra manera por medio de evento ya lo estaremos viendo pero bueno lo que sí es que será de paga totalmente esta ruleta ahora bien chicos vamos a pasar a lo siguiente donde estarán viendo unos pequeños videos en la cual es la jugabilidad de las armas del pase de batalla como ya saben esas armas son épicas que se incluirán al momento de comprar el pasecito de batalla estaremos viendo primero aquí lo que sería la GKS que se llamaba Balanzas Metálicas que incluirá el pase de batalla número 6 es un arma de color blanco con verde tiene un diseño muy bonito y comenten que les parecen esas armas también que están incluidas en este pasecito de batalla pasemos a lo siguiente y sería la SPR 208 con la skin llamada Noches Celestiales que será una de las armas también afortunadas de estar dentro de este pase de batalla normalmente no incluyen una SPR pero bueno esta ocasión toca incluirla dentro de este próximo pase pasemos a la próxima arma y vendría siendo la grau 5.56 con la skin de Guerrero Nórdico que incluirá también en este pasecito la siguiente arma es una Hades llamada Rifle del Bosque con esta skin aquí la podemos ver en pantalla está muy bonito el diseño de color verde y pues nada más que nada esto referente al nombre que tiene la skin la próxima arma vendría siendo la Lcar 9 con la skin de Sol Llameante que hasta el momento no han llegado muchas skins de esta arma secundaria podemos verla aquí que la incluirán también dentro del pasecito de batalla la otra arma y la última vendría siendo una DLQ 33 con la skin de Ebon y León Fuerzas Terrestres ahora bien chicos hablando muy independiente de esto ya conocimos las ruletas de esta temporada pero les estaré mostrando ahora el orden que llevarán estas ruletas y podremos verlo que en primer lugar tendríamos como ya lo mencionamos la ruleta mítica del templario la segunda ruleta vendría siendo la del personaje de Crash la tercera ruleta vendría siendo la del personaje de Artery y también tendríamos la del personaje de Fiona y finalmente vendría llegando esta ruleta llamada Salah esta ruleta al parecer la de Salah vendría llegando parecidamente como lo fue la ruleta de la Mach 10 como ya saben estas armas son mitad mítica y también son mitad legendaria hace un momento les mencioné el por qué no sabía que esta Mach 10 incluía un aspecto mítico supuestamente pero bueno como ya saben están llegando últimamente armas que incluyen mitad legendaria y mitad mítica no recuerdo muy bien su nombre por este momento pero bueno esta ruleta final vendría siendo la de la Mach 10 y bueno pues ese es el orden de las ruletas que irán llegando con el transcurso del tiempo y hablaremos ahora chicos sobre lo siguiente porque estarán viendo aquí en pantalla más que nada las skins de las armas de las ruletas que incluirán también los efectos de muerte al momento de eliminar a los enemigos y bueno mi gente pues vamos a finalizar con este video agradeciéndoles a todos por haber estado hasta aquí vamos a finalizar mostrándoles lo que vendrían siendo todos los personajes de esta temporada pero bueno esto ya es decisión de ustedes si lo quieren ver o se quieren retirar pero me gustaría antes que nada que dejen un bonito like que se suscriban porque de esa manera estarán ayudando a que el canal se posicione y lleguemos muy pronto a la meta de los 50 mil suscriptores por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!